El cacao de este municipio, producido en esta finca, es el único de México que está avalado como uno de los mejores cacaos del mundo. Pues estamos aquí dentro de este invernadero que mide... Mil metros cuadrados que tenemos de invernadero, que estamos utilizando para vivero de cacao. ¿Qué tipo de cacao, Chema? Tenemos diferentes tipos de cacao. Tenemos un criollo que nosotros bautizamos como porcelana blanca La Rioja. Tenemos caerí 1, caerí 2, caerí 9 y por allá tenemos uno que se llama rializata. Chema, ¿qué variedades tenemos acá? Esta me llama mucho la atención por su color, porque veo que ya está acá en el quebradero lista para sacarlo como semilla. Ese es el cacao que nosotros bautizamos como porcelana blanca, finca La Rioja. Con ese es con el cual hemos concursado en los certámenes y es el que nos abrió las puertas en Europa. Hay diferentes marcas de chocolate que han ganado galardones utilizando nuestro cacao. ¿Qué nos puedes decir de ese cacao? Me llama mucho la atención porque lo veo acá y a mi parecer lo cortaron verde. Esa es una de nuestras joyas. Si recuerdan, les estaba comentando que tenemos tres variedades que estamos sacando de aquí de la finca que vamos a evaluar. Y esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque presumimos que es un cacao criollo que de manera comercial no está en el mercado. Y presumimos que es un cacao criollo por todas las características morfológicas, tanto de la planta como del fruto. Aquí está el fruto divino que se produce en esta plantación. Esta es la característica relevante del cacao cultivado en esta hacienda. Y es que la semilla es blanca, a diferencia del cacao convencional, el trinitario, que la semilla tiende a ser morada. Si uno quiere tomar, beber, comer chocolate de buena calidad, un cacao morado, trinitario o forastero puede ser la base para un buen chocolate. Este, pero sobre todo estos que son criollos dan un mejor chocolate, son los chocolates de competencias internacionales. Hay que decir que los chocolates comerciales, como un chocolate abuelita, tienen 8% de contenido de cacao, un Carlos V tiene un 4% de contenido de cacao. Y nosotros propulsamos la idea de que un chocolate artesanal chiapaneco, por lo menos debe tener 50% de contenido de cacao. Y nosotros propulsamos la idea de que un chocolate artesanal chiapaneco se distribuen con chocolate. Gracias por tu visita. Dale like, comenta y suscríbete.